qué tal queridos amigos y amigas gracias por estar nuevamente con nosotros en estas sencillas reflexiones que hemos llevado a cabo sobre la familia que defiende la dignidad y la vida de la persona hoy la de los abuelos pero vea para entender profundamente el sentido y el valor de la vejez es preciso abrir las santas escrituras porque sólo a la luz de la palabra de dios se nos da esa capacidad de profundizar la plena dimensión espiritual moral y sobre todo el querer de dios en esta etapa de la vida dios en su santa palabra nos muestra algunos hombres y es él el que los impulsa el que les da ánimo el que les hace ver que hasta el último momento tienen vida y que sirven y que ayudan abran dios le dio una misión y una tarea difícil es nuestro padre el padre de las naciones su descendencia será como las estrellas del cielo como las arenas del mar y el hombre hizo la tarea y el hombre hizo la tarea Moisés realizó su trabajo impulsado por dios tarea fuerte sacar el pueblo de egipto pueblo de cabeza dura y lo llevas hasta la tierra prometida 40 años 40 años luchando entregándolo todo sacarías y santa isabel trabajo les da un niño en el culmen de sus años para que lo cuiden y este es el precursor nada menos que del salvador del mundo pero más acá los santos Simeón y Ana abuelos que vivían día y noche en el templo orando ofreciendo ayuno, sacrificio y esperando la venida del Mesías y cuando la santísima virgen y san José se presentan en el templo para hacer la presentación precisamente del niño Jesús Simeón se llena de gozo de espíritu santo va y coge al niño y lo eleva y se vuelve el poeta que se ha quedado con nosotros ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y le dice a la santísima virgen lo que sucederá con ella un hombre de Dios un hombre de oración en el culmen de sus años Ana se convierte en la primera predicadora de Jesús hablaba de Jesús con todo el que se encontraba ya ancianos es el llamado que Dios le hace a ustedes queridos abuelitos y abuelitas Dios les llama a que sigan que es el tiempo de la oración que es el tiempo de ponerle el entusiasmo espiritual que ustedes son los que pueden arrastrar a el plan de pastoral a sus niños y a sus jóvenes llevarlos a veces toca casi que a la fuerza pero hay que orar viniéndonos más cerquita al tiempo de la iglesia su santidad Juan 23 nadie daba dos pesos por este hombre ya viejito el mismo que iba a pensar que era que iba a ser el papa pero este hombre es el que convoca al concilio vaticano segundo y en esos últimos cinco años trabaja fuertemente enfermo casi que arrastrándose pero este hombre realiza un trabajo que ha sido inolvidable su santidad San Juan Pablo II un hombre que trabajaba con toda le decía a los jóvenes soy un cura viejo pero con un corazón joven y ellos vibraban con su papa ancianos abuelos que nos dan ejemplo de vida que vibraron que vivieron nuestro papa nuestro papa Francisco dice el mismo que cuando fue a Filipinas el pueblo lo saludaba diciéndole abuelo Francisco que bonito es nuestro abuelo es el abuelo de la iglesia el sabio de la iglesia y yo quiero que sea la palabra de Dios la que nos ilumine como siempre en esta noche porque sobre ella cimentamos nuestra casa nuestra familia del libro del eclesiástico hijo cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza aunque haya perdido la cabeza sé indulgente con él y no le desprecies tú que estás en la plenitud de tus fuerzas la compasión hacia el padre no será olvidada te servirá para reparar tus pecados en la tribulación el señor se acordará de ti y tus pecados se diluirán como el hielo ante el calor quien abandona a su padre es un blasfemo maldito del señor quien irrita a su madre la palabra de Dios es clara para nosotros pero vea nuestro abuelo con cariño con el respeto más grande por nuestro amado padre francisco él nos dice quisiera saludar a todas las abuelas y a los abuelos y agradecerle su presencia preciosa en las familias ayudando a las nuevas generaciones que nosotros los veamos así dice que desafortunadamente hay una eutanasia cultural donde no se deja hablar a los abuelos donde quisiera incluso que no pensaran donde se les aparta dicen no los abuelos son ejemplo las palabras de los abuelos tienen algo especial para los jóvenes y los jóvenes lo saben y eso es importante que no los descartemos es horrible ver a los ancianos descartados esto es feo dice él y es pecado porque las personas mayores son la memoria de los pueblos y sobre todo la memoria de las familias ellos son los que nos han transmitido la fe incluso cuando nuestros padres en ocasiones por filosofías o por políticas de su momento quisieron ser estar con el con los demás y abandonan sus hijos y a no creer en Dios y quienes transmiten la fe los abuelos ellos son los que nos ayudan porque porque ellos son sabios incluso el papa francisco dice que con cariño del papa benedictos 16 un abuelo sabio el papa lamenta el olvido y la violencia hacia las personas mayores y explicó que los abuelos aportan experiencias insustituibles los abuelos son personas llenas de ternura llenas de amor llenas de sabiduría llenas de fe por eso queridos abuelos y abuelitas que están allí vamos a rendirles un sincero homenaje a ustedes en este momento es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo no ahora ya camina lento como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo el tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo ahora ya camina lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo padre celestial envíanos tu santo espíritu sobre cada una de nuestras familias para que sea él el que nos ayude y nos enseñe a escuchar a nuestros abuelos a colocarnos a sus pies y escuchar de sus labios los consejos aprender de su sabiduría y de su experiencia danos la gracia de amarlos de ser tiernos con ellos de guardarlos en nuestro corazón te lo pedimos por tu hijo jesús amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu y espíritu santo descienda sobre ustedes bendecido señor las familias amén bendecido señor la mía también bendecido señor las familias amén bendecido señor la mía también bendecido